¡Suscríbete al canal! Voy a recoger todo y me voy a ir Yo creo que ni las cajas me las voy a llevar La bandera... Es que ni siquiera sé si me debería llevar la bandera, tío Voy a llevármelo todo ¿Me llevo las cajas? Sí, ¿no? Me llevo las cajitas, total Me pueden servir para archivar cosas, para guardar cosas Y los cultivos Me llevo mis cultivitos, ¿vale? Aquí hay una cosa que no sé qué es Me la voy a llevar también Vale, hasta luego Vámonos a otro planeta ¿Cómo hacemos lo de irse a otro planeta? ¿Cómo se hace lo de ir a otro planeta, chicos? Dreadwind, volver a la mina de Hercules ¿Cómo? ¿Por qué volver aquí? Actuar el módulo FTL de tu nave ¿Cómo? ¿Por qué tengo que volver ahí? Al Dreadwind ese no le puedo matar todavía Ah, necesito combustible, tío El combustible de Hercules para tu módulo FTL puede ser minado de las lunas Cabe anotar que debido a la destrucción de la Tierra Todas las lunas escaneadas han devuelto extrañas Desagradables e indescifrables lecturas En un sitio perdido Ah, al final no puedo hacer esto Me falta algodón Prueba de conducción Ah, mira, vamos a hacer esto, tú Vamos a hacer esto Lo del arca, esta Lo de la prueba meca Que creo que me da un meca, ¿no? Me lo habéis dicho en los comentarios Let's go ¿Dónde era para acá? Feels so much better ¿Qué pasa, crack? ¿Qué pasa, crack? Por cierto, el autochip que era, tío Un elemento crucial para reparar vehículos Barco de vela ¿Esto qué son, tío? Son mecas ¿Dónde estaba el del mecha? Ah, era aquí abajo Toma Dale caña ¡Qué guapo! Qué guapo es este juego, eh ¡Uh, qué es esto! Esto supone un entorno de gravedad cero El dispositivo que está pilotando Está diseñado para viajar por el espacio Le aconsejo escariciadamente Que no intentes salir del vehículo Por el momento ¿Y qué pasa, y salgo? ¿Qué pasa, y salgo? ¿Me ahogo o no, no? ¿Por qué no me asfixio? Ahí puedo disparar y todo Estos sentidos pueden ser destruidos Con el arma principal de tu mech Mi matriz de probabilidad De concluir que destruirlos Te permitirá progresar ¿Es cosa mía? Se me está caotando el combustible Ah, no rebota ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Camino a configuración de movimiento del suelo Cuando estás en un entorno con gravedad Te aconsejaría que continúes con tu mech Vale, la energía de mi mech ¿Qué pasa? Que no puedo moverme Vale, se me va agotando la energía, ¿no? Me da energía Ah, mira Claro, güey Claro, güey Te aconsejo que continúe a pie Let's go Ya estaría, ¿no? Fácil, tío Fácil, tío Lo único El escudo ese que me ha salido ¿Para qué es? Oito, estoy muy tocado de vida ¿Qué pasa? ¿Tengo comida preparada? Cura muy poquito eso, eh Espérate ¿Puedo poner una hoguera? Aquí no, ¿no? No puedo poner hogueras aquí Estoy trabajando en una nueva arma mech brillante Pero necesito ayuda para reunir algunas piezas Cinco chips de interfaz rescatados Diez acompañamientos de potencia rescatados Me estás jodiendo, eh Ups Qué guapo todo negro, ¿no? Qué bonito ¿Y eso qué es? Refuerzo Tungsteno, pero... Me están jodiendo ahora, eh Ah, no No quería irme arriba Desplegar mech Mundo en órbita actual A ver Ah, hostias Ah, que puedo taladrar con él Esto es maravilloso Esto está muy OP, ¿no? ¿Puede volar el mech? No puede volar ¿Cómo salgo de aquí ahora? Esto está OP, ¿no? Chicos Esto es una locura Uy, a los enemigos los borro, ¿eh? Pero ahora... Bueno, le he liado, ¿no? ¿Cómo salgo de aquí? Vale, ¿y esto para qué me sirve, chicos? O sea... Eh... Outpost Vamos al arco otra vez Necesito combustible Voy a comprarlo aquí, ¿no? En el puesto este Vaya juegaso el Starbound, tío Vale, ¿dónde compraba yo el combustible? Era en una de las tiendas ¿Tú qué vendes, nena? Esta vendía como unos teleports o algo, ¿no? ¿Cuál es el que me vendía las cosas? Hay alguien cagando ahí Disfrútalo Este vendía muebles ¿Eh? ¿Qué es esto? Estoy buscando a alguien para convertirse en mis socios en la lucha contra el crimen Si crees que tienes lo que se tiene, sal al espacio Y encuentre mi móvil de base a asteroides Yo lo recojo todo Terramart No, Terramart no era Es este, ¿no? El Infinity Express Ese es el Infinity Venda, kit, bengala Combinado de líquido Hercules Batería AA Batería Cuero, seda Trenzada Cuero, lona No sé cuánto Comida, queso Huevo ¿Dónde compro? ¿Pero dónde compro combustible? Ah, combustible líquido Vale ¿Y cuánto necesito? Espera, te voy a comprar Doscientos No sé si es suficiente No sé si es suficiente, ¿eh? Eh, ¿cómo relleno esto? Doscientos de mil ¿Y eso es suficiente? ¿O me hace falta más? Hostia, ¿dónde estoy? A ver ¡Hostias! ¿Pero esto qué es? Estella Ignea Mufrid Ness Inexplorado Magmático Volcánico Pero esto qué es Bernabe Marcadores A ver, Bernabe Estoy en la mierda Apate Gamma Séptimo Clima Lluvia luminosa Meteoritos pequeños Combustible De cristal Vale Ah, es una luna Esta luna no soporta Formas de vida Y no tiene atmósfera Sin embargo, el combustible Es abundante El escáner indica Una gran cantidad Debajo de la superficie Vamos aquí A ver qué hay ¿Cómo voy? Ah, vale ¿Cuánto combustible Estás gastando? Guapo, chaval Pero si no he gastado Nada de combustible Tengo que ir con el Mech, ¿no? Oye, pero tengo un traje Astronauta Puedo respirar, ¿no? Es un pro A ver ¿Esto qué es? Asustado Miedo al fantasma De Hercules Drena tu vida Si estás muy cerca Cabe destacar Que el cuerpo Celeste No tiene atmósfera Y te asfixiarán lentamente Te sugiero que abandones Y regreses Cuando hayas fabricado No sé qué De oxígeno Eh, ¿puedo venir Con el Con el Mech? El fantasma De Hercules Ah, ¿puedo venir Con mi Mech, no? Hostia Hay como menos gravedad ¿No? Eso es combustible Piedra lunar Estoy detectando entidades Atraídas por los depósitos Lunares de Hercules Su interés en ti Aumentará Si un recolecta Es más combustible Definiría esas entidades Como irremediablemente mortales Respeto tu valentía Vamos, que tengo Un par de cojones Y tú no Qué guapo, tío Y hay cosas aquí O sea, me refiero Hay objetos y cosas ¿Qué es eso? ¿Ese es el fantasma ese? Hasta luego Mira, hay cápsulas de dinero Voy a quedarme más o menos Por la superficie Hostia, pero el tío Se mueve muy rápido ¿O qué? A ver si me pongo cerca Ah, vale, vale Empiezo a hacerme daño, ¿no? Aquí arriba no puedo subir Mévete, coño Joder, que lento se mueve No puedes matarlo De ninguna manera Qué guapo, tío Qué profundo ya tiene el juego, eh Yo imagino que los diferentes planetas Los que puedes viajar Se generan de forma procedural, ¿no? Son todos distintos Pero me sorprende Que hay como Hay como 100.000 planetas, tío Esto es No Man's Sky Pero bien hecho, ¿no? A ver qué hay por aquí Escucha, la piedra lunar esta La puedo vender, ¿verdad? Dios, hay un montón de recursos ahí Venga, bueno La piedra lunar la puedo vender Digo yo, ¿no? He conseguido como 100.000 De piedra lunar Piedra lunar Roca lunar Polvo lunar Seguro que todo eso Puedo venderlo Mira, he conseguido Un montón de recursos, ¿verdad? Ah, no Oye, sí He conseguido una mierda Escucha, eh Me muero Chicos, me muero Pongo una Pongo una hogar aquí Vale Palomitas Palomitas Que me va a curar eso, tío Arroz hervido Pear pills Cocinados Tomate Cocinado Zanahorias Y ya estaría, ¿no? Zanahoria asada Vale, ahora estoy bien alimentado Ahora puedo Curarme Estupendo Vale, entonces Estoy aquí, ¿no? Y puedo viajar Por ejemplo Aquí PTH 749 La interferencia celestial Impide una exploración detallada Pero aquí hay lecturas De energía anómala Que justifican la investigación Amenaza Baja Inexplorado Apate Gamma Segundo Un cuerpo en órbita Uno Esto es el Sol Bueno, el Sol, ¿no? La estrella De esta galaxia De esta vía La interferencia celestial Impide una exploración detallada Pero aquí hay lecturas De energía anómala Ah, lo mismo, ¿no? Tú, esto De amenaza baja, ¿no? Apate Gamma Quinto Apate Gamma Cuarto Claro que estoy Estoy en el sistema De Apate Gamma Todos serán Apate Gamma Quiero ir aquí ¿Qué es esto? Es distinto Es como una Es como una ¿Cómo voy? Ah, vale Clic derecho Está guapísimo Miren, miren, miren El movimiento ¿Cuánto consume esto? Pero chicos ¿Esto no consume nada? Qué guapo Como viaja Tú, qué guapo ¿Por dónde voy? He llegado ya Pero chicos ¿No se consume El combustible? A ver este lugar Indilat No, esto no es Mundo de una órbita Es un cinturón de asteroides ¿Qué es esta flecha? Hijo de puta Tengo la puntería en el orto Píxeles Píxeles Espera, voy a por esto Vale Lo que dice la estación De pacificadores En Siru Prime Escúchame Escúchame, es muy complicado El disparo O sea, no da Es que no da No da el arma Tío Uy, como dos GEO Te digo una cosa Dos GEO Que flipas ¿Hay algo arriba? Yo creo que me lo estoy marcando ¿No? Mierda Estoy viendo como unos módulos De algo Tiene mucha dispersión El arma Demasiada dispersión Ahí donde apunto No va Estáis viendo, ¿no? No va la bala Tiene una dispersión De la hostia Sí, matriz rescatada Uh, eso era para el Mecha, ¿no? Para mejorarlo En verdad yo no sé Si estoy haciendo bien Yendo por abajo así Parece infinita La base esta, ¿eh? Por abajo Ah, pues mira Tiene final Pues tenía final Estoy calentado Pero te vamos a limpiar esto Me moría RAM Esa flecha no sé qué es Y por aquí parece que hay algo También ¡Hostias! Hay algo ¡Ah, una torreta! Vale Me piro, me piro Me piro, me piro, me piro, me piro Me piro que me destruyen, ¿eh? ¿Qué es este sitio? ¿Qué es este sitio, tío? No sé muy bien qué era ese sitio, ¿eh? Vámonos de aquí, anda Vámonos a... Estábamos en... Esto era gamma Gamma 7 Pues... Vamos a gamma 6, ¿no? Gamma 6 Dos cuerpos en órbita Es que mira todo lo que hay, tío ¡Guau! 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 O sea, la galaxia es infinita Puedes viajar donde te dé la gana Esto se genera de forma procedural Esto se genera de forma procedural ¿Vale? Entonces yo hago aquí, por ejemplo Mira, tundra, nevado, magmático Cada... Cada uno de estas constelaciones Tiene diferentes biomas ¿Sabes? No es que todo esto esté generado ya No, sino que tú vas y se genera Por eso es infinito Y puedes ir a donde tú quieras Cada uno tiene diferentes biomas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué suena? ¿Hemos llegado? ¿Hemos llegado ya? Pero no se me acaba el combustible No lo entiendo Un momento, ¿dónde estoy? ¿Por qué no he llegado? ¿Lo he cancelado? ¿He cancelado el viaje? Ah, mira, tengo Apate gamma 6 Ah, vale A B Y la normal, ¿no? Tungsteno Hierro Oro Cobre Plata Bien Y aquí tenemos nieve Tormentas Llovizna Lluvia Vale, pues aquí tenemos tungsteno Aquí tenemos combustible Vale, estos son lunas, ¿verdad? Sí, estos son las lunas Vale, pues aquí puedo generar Aquí puedo conseguir tungsteno Añadir marcador ¿Qué guapada de juego, tío? ¿Qué pasada? ¿Qué profundidad de exploración? ¿Te imaginas que el Terraria tuviera todo esto? Sin desmerecer el Terraria, que es la polla, es un juegazo Pero estoy flipando, tío Estoy flipando Qué guapo está este juego Qué guapo está Apate gamma Uh, vale Hay que buscar un sitio donde establecernos Y aquí hay que buscar tungsteno, ¿no? Para generarnos las nuevas Pues armas Y Y armaduras Y demás Vendas y demás Gracias Vamos a ver si hay algún ¿Esto que hacía, gente? Ah, menos 10% de movimiento y salto Vale Oh, va Vale, y no son muy fuertes los enemigos Por lo que veo Están a mi nivel, están a mi nivel Me alegro ¿Esto qué es un pato? Esto es una estructura, ¿eh? ¡Oh! Espera, ¿esto qué es? Cacao He encontrado un sitio para establecerme Esto es mío ahora No sé quién eres, pero esto es mío Tengo un silbido muy melódico Estoy bastante orgulloso de eso Qué lindo Esto es mío ahora Te caen por culo Esto es mío Es muy bonito Bombas Yo te robo Lo que haga falta Uy, qué sitio tan bonito ¿Quieres cerrar la puerta? Me da todo el toque Si no cerrar la puerta Ahora El tomate lo voy a dejar ahí Mira, con su huertito y todo, tío ¿Qué pasa? Las estructuras de este juego Las estructuras de este juego Son preciosas, tío Vale, pues yo creo que me voy a establecer en esta casa, ¿eh? La pondré más bonita A mi manera Ta-ta-ta Coño Perdón ¿Te importa si me acoplo aquí, crack? Lo que voy a hacer es Allanar un poco el mismo nivel Puedo allanar un poquito El mismo nivel que la casa Y me hago una anexa ¿Sabes? A esta Hay un desnivel aquí Pero bueno Lo superaré ¿Cómo puedo? Espérate Tierra ¿Dónde estaba la tierra? ¿Cómo la busco? Tierra Vale Aquí, tierra Shift Uno y uno Vale Y aquí tendré que ponerlo también al mismo nivel Lo que sí voy a quitar es el fondo, ¿eh? Ve a todo el toque Ver eso ahí Le he quitado algo, ¿eh? Madera tratada Ah, le he quitado Le he quitado una pared No, espérate ¿Cómo lo hago? Ah, el fondo Clique derecho Vale O sea, yo podría establecerme aquí Y aquí ya tocará buscar Pues lo que nos toca buscar Voy a poner primero un fueguito Y voy a poner La estación de inventor Ah, no Si la estación de inventor No me vale para allá, ¿no? Esto no me vale para allá Lo que tendría que poner es Por ejemplo Banco de trabajo Voy a poner todo esto así Rodimentariamente Vale, ¿veis? Para hacer puertas Cajas Bloques Tejas Es que puedes hacer de todo, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Tienes un problema conmigo? Oh, ha venido Loguera A calentarse las manitos Vaya juegazo, tío Zanahoria Vaya juegazo, tío Quita eso de ahí, bobo ¿Esto qué es? Árbol joven Ah, eso es para plantar, ¿no? ¿Y esto? En grave Ah, la tumba Vale, chicos ¿Qué podemos hacer aquí nosotros? Cofre cápsula Cofres Tumba Me hago una de estas por ahora Para curarme un poquito Y aquí ya tocará explorar Gente, tocará explorar Es que mira Es que me parece una pasada El diseño de las estructuras Loco Mira, diferentes paredes Columnas ¿Vale? El entramado este de ventana Chulísimo el decorado Varios niveles Huertito aquí Con sus vallas Un barril aquí Para añejar vino Yo qué sé La cama En el segundo piso Guapísimo, tío El diseño de las casas En este juego Me parecen De locos Pero de locos Además tenemos una estructura Aquí al lado Uf, estoy que Estoy que quitarlo, eh Este cacao aquí Porque me da todo el toque Esto lo voy a quitar Fíjate Me parece muy bonito Esto aquí Lo que sí que haré Supongo es explorar Un poco, ¿no? ¿Qué es eso? Muestra No sé qué Eh, estoy muerto Me acaban de partir La puta cara Me acaban de partir La putísima cara Qué juegaso, tío Uf, mi vida Estoy muerto Voy poniendo unas antorchitas Por aquí o algo, ¿sabes? Para alumbrar Pero ponte aquí Una antorcha o algo, ¿no? ¿Qué importa? Eh, ¿tú qué haces aquí? Dios, casi muero, eh Acá está la puerta abierta Se quedó la puerta abierta Qué guapo está este juego, tío Vale, entonces ¿Cuál será nuestra próxima misión? Lo suyo A ver, yo quiero una casita ¿Vale? Yo quiero una casita Luego será salir a explorar Tendremos que salir a explorar Buscar, eh Tungsteno, tío Tenemos que buscar Pero muchísimo Tungsteno, entonces Por cierto, ¿las misiones que tenemos ¿Cuáles son? Encuentrar pistas Ah, alrededor de cidades apasibles Vale, vale, vale Tengo que buscar Ah, entonces Tengo que buscar un 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 bioma Donde haya bosques, ¿no? Para encontrar a esta gente Oye, ¿hay alguna casita Que te cure más? Abre, bobo Vale Yo lo dejo por aquí, chicos Guapísimo, de verdad Voy a empezar a hacer Los episodios más cortos ¿Vale? No los puedo hacer de una hora No me da tiempo Y está muy dividida La opinión Entre vídeos largos Vídeos cortos Así que voy a hacer Un vídeo intermedio De 30 a 35 minutos Cada vez Porque son más fáciles De consumir realmente ¿Vale? Se condensa un todo Un poquito más Y alargamos más las series Lo cual Entre una cosa y otra Está bien Dadme consejitos Nuevo bioma ¿Qué hacemos? Espérate ¿Nos asentamos aquí? ¿O buscamos otro Donde haya bosque Para empezar a hacer esta misión? ¿O me quedo aquí Que me encanta Exploro un poquito Es precioso este sitio Es que es precioso Pero esto es un bosque ya, ¿no? Buscamos Tungsteno Y luego nos vamos No sé Decidme Va en los comentarios Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos Chaito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!